El Carnaval en mí Mi encuentro con el Carnaval fue ya desde muy chiquitita Mi papá y mi mamá muy carnavaleros Yo ya nací acá en el barrio, en el Club Malvin Mis viejos son de Góes Que también otro lugar, un barrio donde siempre el Carnaval fue furor Y había tablado y juntaba toda la chiquilinada Bueno, yo lo viví con mis padres acá en el Club Malvin Que nada, empezaba el verano y yo ya quería que llegara febrero Para ir al Club Malvin Nosotros teníamos una mesa pegada a la de Omar Gutiérrez Que en ese momento, y Ariel, que Ariel hasta el día de hoy Yo te hablo porque sé que vos también sos de ir cuando podés al Club Malvin Entonces sabés de lo que te estoy hablando Y yo tenía la mesa con mis viejos ahí al lado de Omar Gutiérrez Y era toda la familia y llevábamos de comer y la torta de fiambre Y el jugo y el refresco Y se daba un ambiente divino Lo viví como niña Es uno de los recuerdos, si te diría, más lindos que tengo Eso y la playa después Que también en aquella época el sol no era tan malo Pero el carnaval lo tengo como uno de los recuerdos más lindos Y bueno, hoy que ya no tengo a mi papá Eso tomó mucha importancia en mi vida Ir a sentarme hoy a ver carnavales Ver, conectarme un poco con mi viejo Entre otras cosas que me pasan cuando veo el carnaval Sigo, sigo yendo Me pasó un poco de cortar cuando las nenas eran más chicas Lugana tiene 10 y Alina cumplió ahora Bueno, ya cumplió 7 Me pasa que cuando eran chicas no podía ir tanto Porque bueno, no aguantaban A veces viste que refresca mucho O veía dos conjuntos Y a mí me encanta quedarme hasta el final Soy la última en irme Entonces bueno, eso hizo un poco que me alejara No del carnaval Sino de poder ir más asiduamente al Club Malvin Ahora que ya son más grandes Ellas también les gusta Como me gustaba a mí cuando era chica Y vamos más seguido Vamos con Gaspar, vamos en familia También con amigos Y después obviamente sigo las transmisiones De TV Ciudad Y de todo lo que hay en la vuelta De las radios Cuando no puedo verlo Y cuando hay un conjunto que me gusta Obviamente Y me encanta ir al Teatro Verano Bueno, a nosotros nos gusta ir mucho Como prioridad el Club Malvin Es a donde vamos siempre Pero después también nos gusta ir mucho Al Teatro Verano Nos sentimos más cómodos en el Club Malvin Por la mesita, las nenas Que van y vienen Pero bueno, el Teatro Verano es otra cosa Las actuaciones, los vestuarios La escenografía Lo que uno vibra Sobre todo cuando vas a ver Al conjunto de tus amores Es como muy fuerte Y bueno, nada Me encanta No voy tan seguido Te repito Pero me encanta Y después la Liguilla La amo La amo Bueno, en realidad Las categorías que me gustan más Son la Murga Primero y principal Y me gustan mucho los parodistas Yo desde chica Bueno, cuando era más pequeña Que me gustaba uno, el otro, el otro Y me sentaba adelante A ver cuando llegaban los lindos Qué ilusión que tenía Fá, tan lindo Y ahora las veo a las chiquilinas Y se disfruta de eso Ahora que uno es más grande Ya como madre Lo disfruto mucho Y bueno Y las murgas Siempre me gustaron Yo soy una Una hincha declarada A morir de falta y resto Este Y bueno, nada Cuando los veo a ellos Siempre me emociono mucho Para mí es un carnaval Cuando sale la falta Y otro cuando no sale la falta Para mí el carnaval Es fundamental En nuestro país Primero porque tenemos El carnaval más largo del mundo Y eso me llena de orgullo Es un carnaval Donde hay mucho trabajo Mucha cultura representada Cuando vienen extranjeros Y nos van a Y van a ver nuestro carnaval Nos van a ver Porque yo lo siento Parte Parte mío Es un orgullo muy grande Porque ven una gran producción Desde todo lo que son Los trajes La escenografía Y repito algo Que es tan importante La cultura Que emana De cada una de las letras Y Que muchas veces No digo todos los casos Pero te diría la mayoría Sí Nos representan Absolutamente al pueblo Por eso es uno De los espectáculos Más importantes Que llenan Todos los días Un teatro de verano Eso no lo logra nadie En este país Ningún otro espectáculo Entonces De ahí todo lo demás Queda chiquito Por eso me parece Que es muy importante El carnaval Uruguayo Para mí el carnaval Es una celebración Muy linda Porque Me puedo disfrazar Ponerme máscaras Y eso Y disfrutar Y me gusta mucho El carnaval ¿Y a dónde vamos a verlo? Al Club Malvin Siempre ¿Y vos qué hacés Mientras que salen Están los grupos Ahí y todo? Me siento al frente Porque mamá Siempre nos sentamos En una mesita Y yo me voy al frente De todo A ver así Siempre Las murgas Y todo Hay una cosa importante Que hacen todos los niños Que Taña lo debe vivir también ¿Qué pasan los intervalos Mientras que demoran los grupos? ¿Qué hacés vos? Le pedimos plata a mamá Para ir a comprar gomis No Lo que subís ¿A dónde subís? Ah Subo al escenario Y me pongo a bailar Eso también lo hacía yo Generación tras generación Otra clave de los tablados Tan lindo De subir los niños Al escenario A cantar Bailar Recir versitos No sé lo que sea ¿No? Sí Y siempre me encuentro Con amigos Que van al Club Malvin A ver el carnaval Y siempre me encuentro Con ellos Y juego Ahí arriba Ojalá que nunca se pierda Esta transmisión De generación en generación A mí me llevaron mis padres Amo el carnaval Y yo hoy estoy haciendo Lo mismo con mi hija Y bueno Y ojalá que ella Siga así La tradición De nuestro carnaval uruguayo Y con Alice también Obvio Bueno El tema que me parece Me parece que este año No va a faltar En el carnaval En más de un conjunto Sea murga, revista Parodista, morista y demás Y te diría que hasta Algún macaco Porque la cara De este hombre Así lo amerita Es de Trump De Donald Trump Creo que va a estar Y hay de todo Y hay de todo Para decir De este señor Si se le puede decir De esa manera Con respeto Hacia el que Le guste su manera de ser No es mi caso Y bueno Y el tema Que me gustaría que esté Estuvo muy bien Ya tratado Algunos años En el carnaval Pero creo que Que ha tomado Muchísima fuerza La reivindicación Femenina En todos sus aspectos Y bueno Lo han tomado Con humor Lo han tomado Desde la seriedad Que amerita Pero a mi me encanta Que sea desde todos lados Yo soy una persona Que trabajo con el humor Y me parece Que desde el humor Se puede decir Muchas cosas Y que llegas A mucha gente ¿No? Así que nada Esos son los temas O el tema Que me gustaría Que siga Estando en el carnaval Y con cada vez Más representación Femenina Que también es una De las cosas Que el carnaval Fue muy machista Durante muchos años En algún punto Sigue siendo Pero que cada vez Tenemos más participación Y nos sentimos Más identificadas